A 200 renos por hora Tengo que llegar rápido Voy a poner la radio Santa Claus roba los regaldos Santa Claus roba los regaldos Pero si estamos en nuestro estudio Estoy Me habré confundido ¿Pero qué de maridas? ¡Duffman! ¡Oh, yeah! ¡Oh, shit! ¡Duffman ha recuperado su voz original! ¡Oh, yeah! ¡Duffman! ¡Santa Claus! ¿Cómo? ¡Pero tú no estabas atado! ¿No te parece? Malos no pasa una mitad ¿Tú no estabas atado? ¿Cómo has conseguido salir? Escapar ¡Oh, yeah! ¡Duffman sabe cómo escapar! Escapé con un pequeño cuchuchito Que tenía la espalda ¡Tenía que desatarme! ¡Pero Duffman siempre tiene un as en la manga! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y así logré desatarme para salvar la Navidad! ¡Oh, yeah! ¡Duffman! ¡Oh, yeah! ¡Duffman te arresta allá! ¡Pon las manos en la espalda! ¡Eso no es posible! ¡Oh, shit! ¡Duffman es el defensor del pueblo! ¡No se lo voy a dar! ¡No, no, 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 no! Tengo un regalo para ti ¡Oh, yeah! ¡Duffman nunca ha recibido regalos! ¿Te suena esto? ¡Oh! ¡Mis gafas! ¿Son las tuyas? ¡Las que le rompé a mi hermano! ¡No! ¡Tras morir en ese accidente! ¡Ha sido un error! ¡Estas son las tuyas! ¡Oh! ¡Estas son para... ¡Oh, yeah! ¡Estas gafas sí que son de superhéroe! Y... ¡Por último! ¡Sí! ¡Es el gorro que pedí cuando tenía 30 años! ¿Y ahora cuántos tienes? ¡31! ¡Muy bien! ¡Santi... ¡Oh, yeah! ¡Duffman! ¡Está... ¡Está... ¡Muy emocionado! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yeah! ¡Santa Claus! ¡Debemos llevar esta euforia navideña a todo el mundo! ¡Vamos a... ¡Llevar esta alegría a los niños del planeta! Y... ¡Decir que hay un nuevo Santa Claus! ¿Cómo haremos eso? ¡Muy fácilmente! ¡Salcamos a la calle! ¡Vayamos a la calle! ¡Oh, yeah! ¡Niños! ¡Oh, oh, oh! ¿Queréis regalos? ¡Regalos para los niños! ¡Eh! ¡Para los adultos también! ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué es esa alarma? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Santa Claus! ¡Oh, yeah! ¡Santa Claus! ¡Corre! ¡Oh, yeah! Bueno, no. ¡No, no! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡No! ¡Porque estamos en la cárcel! ¡Pero saldremos de aquí! ¡Oh, yeah! ¡Santa Claus! Vale. Haxa, ¿podemos dejar de hacer el hip voyage? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque... O sea, tenemos que pensar cómo salir de aquí. Es que, a ver... Hacer las tomas estaba guay y todo eso, pero cuando ya salimos a la calle y nos vieron así, pues bueno, lo de Santa Claus, todos pueden decir, este tío, ¿a dónde va? Pero es que lo de Tazman y un Santa Claus es haciendo... Y cuando te dieron de hostias, no pude hacer nada, lo siento. O sea... Sí, ya. Ahora... Bueno, tus piernas... No son lo mismo que antes. No son lo mismo que antes. Y cómo se ha salido de aquí? Ni puta idea. Bueno, pero no siguen un capítulo entero para... Cierto. Para esto, no... No, creo que no. Tengo una idea mejor. Haxa, ¿dónde cojones estás? Ya sé cómo llevar a cabo ese plan. Atento. Atento, eh. Un plan genial de Haxa. Atento. Todos. Capitán de Santa Claus, utiliza golpe cuerpo. ¡Noooo! Tío, dale al blooper grande para ver las tomas falsas y detrás de las cámaras. Oye, tío, no me está gustando esto. Se han aparecido demasiados bloopers. Dale al blooper grande antes de que esto se joda. Eh, tío, dale al blooper si quieres ver las tomas falsas. No, en serio, no me fastidies. Son demasiados. God, ¿qué cojones vamos a hacer? Son demasiados bloopers, tío. Dale. Nos están atacando. Son demasiados. Hagámoslo de una vez. Dale al blooper grande. Son demasiados. Dale al blooper para ver las tomas falsas. Os perderás la oportunidad. Dale al blooper. De las tomas falsas y detrás de las cámaras. artÍstas. Suscribete. Casiol. Zejía. rob канал. Gracias por ver el video.